Pues ahí pueden ir escribiendo. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. Entonces, ayer Brett estaba diciendo unas cosas muy interesantes sobre la diversidad microbiana. Y lo que decía Brett es que existe una gran diversidad microbiana, ¿no? Que hay mucha diversidad. Realmente estamos apenas empezando a entender la importancia que tienen los diferentes microorganismos en los diferentes ambientes en realidad, ¿no? Entonces, este es el árbol de la vida, el más reciente hasta ahora. Y es donde podemos ver la importancia de los organismos no cultivables, ¿no? Que son los puntitos rojos en cada una de las ramas de este árbol de la vida. Entonces, esto es importante y yo me quería regresar a esto porque ¿cómo es que estudiamos la diversidad? ¿Cuáles son las formas en las que podemos estudiar la diversidad microbiana? Entonces, déjenme platicarles que en la microbiología, para los que no estén muy familiarizados, hay esta como cita que todo el mundo hace y que nos gusta muchísimo. Y es la granulomaría de las pejas Petri, que significa que menos del 1% de la diversidad se puede cultivar. ¿Y qué significa que la diversidad no se pueda cultivar? Es decir, que jamás hemos visto ningún aislado en una caja Petri. O sea, nadie jamás en la vida ha visto a todas estas bacterias que tienen puntitos rojos aquí en un laboratorio. Jamás. La única forma que sabemos que existen es a través de las bases de datos metagenómicas, que es la forma en la que hemos llegado hasta este punto. Entonces, eso me parece a mí muy interesante. Ahora, cuando decimos metagenómica, a veces estamos ocupando este término como un término que engloba múltiples cosas. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en microbiología es hacer análisis de amplicones. ¿Qué es un análisis de amplicones? Un análisis de amplicones quiere decir que tomamos un gen en particular, esta es, por ejemplo, la microbiota de una comunidad, aquí están todas las bacterias. Y luego lo que hacemos normalmente es ir a cualquier ambiente, pueden pensar ustedes en el suelo o el intestino de algo o alguien. Y entonces lo que hacemos es ir a ese ambiente y extraemos el DNA de esa muestra. Y entonces lo que hacemos en el caso de los amplicones es, por ejemplo, secuenciar una partecita de estos genomas. Que esta partecita es en realidad un gen conservado, que es el gen 16S. Que ayer, por ejemplo, Brett nos estaba platicando que el gen 16S normalmente es el que se utiliza en el caso de las bacterias, pero también, por ejemplo, ayer nos contó que los eucariontes tienen su versión, que es la parte pequeña del ribosoma, ¿no? Que también se utiliza para estudiar la diversidad. Entonces, por cuestiones históricas, este gen se ha utilizado desde hace casi 30 años para poder tratar de entender la diversidad microbiana que existe por ahí. Entonces, imagínense que hay 30 años o un poco más de información del 16S. Quiere decir que es una base de datos amplísima que nos permite explorar eso. Justo saber qué tipo de bacterias están ahí. Y es un gen que está altamente conservado. No sé si se acuerdan, ayer Brett nos platicaba de Carbuss, que fue el primero que se le ocurrió agarrar este gen. Y entonces hizo un árbol de la vida y en su primer árbol de la vida descubrió que había tres dominios. Entonces, es como la gran relevancia de su trabajo. Y de ahí, Norman Price, creo a principios de los noventas, fue que se le ocurrió que podía ir al ambiente y tomar una muestra ambiental y extraer todo el DNA de ahí y amplificar esta molécula específica, este gen específico. Y con eso empezar a tratar de ver qué diversidad. Entonces, eso es la secuenciación de amplicones, un solo gen. Y la secuenciación de amplicones es interesante. Nos puede dar información sobre qué tipo de organismos, quiénes son los que viven en cierta muestra. Entonces, podemos contestar preguntas de tipo ecológico, como para ver dinámicas de, como por ejemplo, cómo cambia una población a lo largo del tiempo o cualquier cosa. Es un gen que es muy polémico, porque justo es un gen que en términos de diversidad genética no es tan diverso, en el sentido de que, por ejemplo, piensen que puede separar dominios de la vida. O sea, es un gen que no es tan diverso y entonces a veces no nos puede hacer, no podemos llegar taxonómicamente, por ejemplo, a definir una especie con el gen 16S, que eso a veces no pasa. No podemos, por ejemplo, contestar preguntas sobre cuáles son los procesos, digamos, moleculares, o vamos a pensar cuál es el rol en los ciclos biogeoquímicos que tienen estas bacterias utilizando solo el 16S, porque justo no tenemos esa información, solamente podemos acceder como a la información taxonómica, por así decirlo. Y a veces los primers pueden estar o pueden no estar lo suficientemente degenerados y podemos perder diversidad. Por ejemplo, algunas arqueas normalmente no las podemos recuperar con este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, son unas de las cosas que pueden pasar con la secuenciación de amplicones. Entonces, lo traigo a la colación porque muchas veces se confunde el término, o más bien se utiliza el término metagenómica para enfocarse o hablar sobre la secuenciación de amplicones. Pero, en realidad, cuando utilizamos el término metagenómica, nos estamos refiriendo a la amplificación de todos los genes que había en la muestra ambiental. No solo específicamente el gen 16S, sino todos los genes que había en esa muestra. Entonces, si ustedes se van un poco a la etimología de la palabra, ustedes saben lo que significa genómica, ¿no? Estudiar todos los genes dentro de un organismo. Meta quiere decir más allá. Ese es como el sufijo, prefijo. El prefijo de esta palabra. Entonces, quiere decir más allá de un solo gen, más allá de la genómica, de la genómica de un solo organismo. Entonces, estamos estudiando todos los genes de todos los organismos. Entonces, eso es más o menos lo que se intenta dibujar en este diagrama. Cada uno de estos circulitos es un genoma de uno de los individuos que viven en la comunidad. Y entonces, extraemos todo el DNA y partimos, fragmentamos todo este DNA en pedacitos pequeños, que son los que después vamos a secuenciar. Entonces, no secuenciamos solo un gen, sino todos los genes de la muestra ambiental. Y eso es a lo que nos referimos con la palabra metagenómica. ¿Hasta aquí alguna de ustedes tiene alguna duda? ¿Este concepto alguna vez les había parecido por ahí divertido o algo así? Yo tengo una duda. Entonces, cuando se dice que se hizo metagenómica 16S, ¿en realidad es una secuenciación de amplicones? Es una secuenciación de amplicones. Y hasta eso te puedo decir que es agradable que hagan la distinción metagenómica de 16S. Es como buena onda para que no haya como esa confusión. Pero yo pienso que lo que se debería de decir es secuenciación del 16S, secuenciación de amplicones, para justo evitar la confusión. De hecho, la razón por la que esto se llama Genome Result Metagenomics es para evitar un poco la ambigüedad que existe con ese término, para que entonces podamos distinguirlo de la metagenómica en algo así. Sí, gracias. También, como dice Nelly, se llama metabarcoding y es algo que también se utiliza no solo en los organismos procariontes, también se utiliza para identificar molecularmente organismos eucariontes. Ajá, así las podemos distinguir las dos técnicas, metabarcoding o metagenómica. Muchas gracias, Nelly. ¿Alguien más? Sí, o sea, Tania dice que en consecuenciación de 16S solo se puede llegar a género, pero no especie en algunas bacterias. Y eso sí tienes suerte. En algunos casos no vas a poder llegar ni siquiera a género. A lo mejor te quedas en bacteria. Y eso, pues, es triste, pero es lo que es. Ok, David, ¿quieres abrir tu micrófono y plantearnos esa hipótesis? No, no es una hipótesis. O sea, primero empezar con lo que es 16S, que es amplificación de un fragmento que no sirve para lo que son virus o hongos, que eso es algo muy importante para la diferencia entre metagenómica y el metabarcoding. En metabarcoding lo que hacemos es que buscamos identificar ciertas secuencias y poder utilizarlas dentro de nuestros análisis. No específicamente para 16S, lo podemos utilizar para otro tipo de genes de los interiores. Y ahí podemos utilizarlo para diferentes dominios. Y por eso a eso me refiero con que no es exclusivo para 16S. Sí, por ejemplo, he visto yo algunos estudios donde utilizan genes específicamente de nitrógeno, como NIF-H o todos esos genes, y específicamente están, o sea, van, el target es tratar de describir el ciclo del nitrógeno en los organismos que participan en ese metabolismo específico. Exacto, y luego hay arqueas o hay otros hasta hongos que pueden utilizarlo. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda, o si esto quedó muy confuso. Pero en esencia, el mensaje que les quería transmitir es que existen estas como dos distinciones en el mundo. Entonces, que las técnicas son realmente diferentes. Y la forma en la que analizamos los datos de ampicones o los datos de metagenómica también son muy distintas. Entonces, siento que es una distinción que hay que hacer, hay que hablar de esto para que simplemente sepamos qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a analizarlo. Ahora, no quiere decir que la secuenciación de ampicones sea mala o que esto sea una cosa que no deberíamos estar haciendo. Es una cosa que puede resultar útil para resolver ciertas preguntas, depende de la pregunta biológica que en este momento tengamos, ¿no? Eso puede ser la forma en la que nos va a contestar. También, por ejemplo, como decía Breta ayer, la secuenciación de ampicones es muchísimo más económica que la secuenciación de un metagenoma. Entonces, ahí uno tiene que pensar un poco. Entonces, esta imagencita la hice para poder hablar sobre qué es un metagenoma o cómo es el flujo de trabajo dentro de un metagenoma cuando queremos secuenciar un metagenoma. Pues primero, pues tenemos nuestra muestra ambiental y entonces vamos a pensar en estas muestras de suelo que están aquí abajo del arbolito y entonces tomamos todo nuestro suelo y extraemos todo el DNA que hay en esa muestra. Y lo que hacemos después es secuenciar. En la parte del libro que me tocó a mí les puse algunas estrategias de secuenciación que existen. Por ejemplo, esta maquinita es una maquinita de ilumina, pero puedes secuenciar con otro tipo de tecnología de secuenciación. Entonces, secuencias tu DNA y luego lo que va a suceder, bueno, lo rompes. Primero, el DNA que extraes aquí lo tienes que romper y eso es lo que secuencias. Y lo que recibes de esta maquinita de secuenciación son lecturas que generalmente son pequeñitas, como de unos 300 pares de bases aproximadamente. Entonces, la dificultad o la cosa con la metagenómica es que después tienes que ensamblar estas lecturas en pedacitos más grandes que normalmente conocemos como scaffolds o cóntics. Y después, cuando tenemos esos scaffolds y cóntics, entonces podemos tratar de reconstruir la comunidad, los genomas de la comunidad microbiana que estaba en esa muestra ambiental. Y una vez que ya tenemos estos genomas, entonces sí podemos hacer una reconstrucción metabólica y filogenética de los organismos que vivían en la muestra de sedimento que había ahí. Una ventaja que podemos pensar sobre la secuenciación de aplicones es que podemos recuperar todo tipo de organismos, como por ejemplo podemos recuperar virus, podemos recuperar eucariontes, también podemos recuperar diferentes elementos móviles, hay muchísimas cosas que podemos recuperar a partir de un metagenoma. Ahora, digamos que la gracia podría estar en la profundidad de secuenciación. Si aquí nos falta profundidad de secuenciación, por ejemplo, a lo mejor no vamos a poder catalogar toda la diversidad que hay en la muestra. Y esto aquí es cuando uno tiene que pensar cuánto dinero tengo, cuánto voy a invertir en secuenciación, me conviene hacer un metagenoma, o me conviene, por ejemplo, una librería de amplicones, porque la librería de amplicones es más barata y entonces a lo mejor puedo generar muchísimo más profundidad de secuenciación y puedo realmente catalogar la diversidad de la muestra, que a lo mejor es lo que me importa en ese momento, ¿no? Entonces, dependiendo ahí de la muestra, es que vamos a tener que pensar un poquito en eso. David, ¿tienes una pregunta? Más que pregunta, comentario. La profundidad, por supuesto, que va a ser un punto esencial para desintinguir nuestro diseño experimental, pero otra cosa que también se tiene que valorar mucho es la presencia de otro tipo de organismos que no nos interesan. Entonces, ahí es donde los amplicones pueden utilizarse de mejor manera y eficientear lo que es la economía de nuestro presupuesto. Ajá. Bueno, Tania, ahorita vamos a avanzar hacia allá y vamos a llegar a que me refiero con profundidad de secuenciación, dame chance. Este, pues muy bien. Y si me permites nada más un último comentario, algo que también estaría padre que ya empezáramos a contemplar son los long reads, porque ahorita actualmente mucho de la tecnología de Illumina son los short reads y eso produce que a veces armar genomas es complicado, mientras que ahorita ya tener tecnologías que permitan tener reads más largos, favorecen el ensamble y a veces hasta la reconstrucción de genomas completos. Sí, así es. Hay diferentes tecnologías de secuenciación y eso va a depender de los objetivos que tengamos en nuestro proyecto, ¿no? Porque, por ejemplo, volvemos a lo mismo. Si nuestro interés es caracterizar la diversidad, entonces a lo mejor vamos a querer mayor cantidad de lecturas. Y si queremos mayor cantidad de lecturas, entonces a lo mejor nos va a convenir una secuenciación tipo Illumina, porque vamos a poder tener muchas más lecturas. En cambio, por ejemplo, si nuestro enfoque a lo mejor es una comunidad menos diversa, donde queremos a lo mejor taggear unos organismos específicos, entonces tal vez sí nos conviene una secuenciación de otro tipo, como por ejemplo podría ser part-pire. Pero generalmente, bueno, ahí va a depender de los objetivos e incluso del tipo de comunidad vitroviana con el que estamos trabajando, que no siempre es como lo mismo. Ok. Entonces, en la presentación les puse recursos en internet. Unas ligas que yo encontré, unos esfuerzos como que se hicieron durante la pandemia para poder recuperar, bueno, colectar material para explicar un poco más sobre el tema de la reconstrucción de genomas y todo. Entonces, les dejé aquí los links. Ustedes pueden ir a ellos más tarde si quieren. Y son recursos que encuentro bastante interesantes. Bueno, entonces me voy a, le voy a seguir un poco. Entonces, imagínense que vamos al ambiente. Piensen ustedes en la muestra de todo lo que más les guste. Y entonces lo que queremos hacer es, ya dijimos, vamos a ir al ambiente, vamos a extraer todo el DNA de la muestra ambiental y vamos a secuenciar eso y vamos a generar lecturas, ¿no? En este caso, estas son las lecturas que tenemos que generamos a partir de nuestro proceso de secuenciación. Lo que hacemos después es tratar de ensamblar estas lecturas que obtuvimos a partir del proceso de secuenciación en pedazos más grandes, que vamos a llamar en este momento cónex. Entonces, más o menos así vamos a quedar. Estas son nuestras lecturas y hay pedacitos un poco ya más grandes en nuestro ensamble, ¿no? Entonces, a partir de estas lecturas que armamos aquí es que vamos a tratar de recuperar los genomas a partir de esa muestra. La forma en la que los van, la cantidad de genomas que vamos a poder recuperar va a estar muy, como digamos, limitada por la abundancia de los organismos que puedan estar en la muestra original. Entonces, la abundancia puede variar. Por ejemplo, los programas generalmente parten de la idea de que todos los organismos tienen la misma abundancia dentro de la muestra, ¿no? Pero normalmente eso no es cierto. Hay especies que pueden llegar a ser más abundantes y otras, y la misma secuenciación puede generar esta desviación, ¿no? Puede haber organismos que por alguna razón puedan tener mayor, o bueno, secuencien con mayor cantidad. ¿Por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos recuperar genomas a partir de un metagenoma? Bueno, pues ya dijimos que existe una gran diversidad que no conocemos, y la única forma en la que esto se ha logrado es a través del ensamble o la reconstrucción de estos organismos. Y esta, por ejemplo, es una filogenia de 36 marcadores moleculares, entonces la única forma en la que pudimos llegar hasta acá es porque teníamos los genomas de estos organismos. Y eso es básicamente lo que vamos a ver en este momento, tratar de entender cómo podemos pasar de esta muestra ambiental, de este grupo de lecturas, a recuperar estos genomas. Este es básicamente el pipeline que vamos a seguir. Uno recupera sus lecturas de un proceso de secuenciación el que ustedes quieran, y generalmente el paso siguiente es hacer un control de calidad de las lecturas, es decir, quitar, por ejemplo, secuencias de adaptadores o secuencias de baja calidad, y estas lecturas después se ensamblan, como decíamos, y después se mapean. El proceso de mapeo en realidad es como un poco para generar la profundidad, lo que decía Tania. Y a partir de esa información, con esa información es que podemos empezar el proceso de BIMAP y después hacer la inferencia taxonómica y la inferencia metabólica. Sí, David. ¿Podrías explicar un poquito más lo del BIMAP para la profundidad, por favor? Claro, dame un minuto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. A ver, David tiene dudas. Cuando la muestra es cortada por métodos enzimáticos, ¿qué es lo que la enzima encuentra para hacer el corte? ¿Y qué depende del tamaño del corte? Bueno, eso va a depender del método que se utilice y la enzima. No estoy muy familiarizada con, por ejemplo, ilumina. ¿Qué sería una de las plataformas? ¿Cómo se construye la biblioteca? ¿Y qué enzima es en realidad la que utiliza? Utiliza transposones, normalmente el Nextera. Usa transposazas. Entonces, es modificada para buscar sitios específicos. Aunque la muestra supuestamente es aleatoria por ser transposazas, da ciertos sitios donde la transposaza tiene preferencia para hacer esos cortes. Ok. Muy bien, pues eso va a depender del proceso de secuenciación, de la tecnología de secuenciación, y eso es lo que va a determinar cómo se va a fragmentar el DNA. De hecho, por ejemplo, si pensamos en la tecnología de secuenciación como nanoport, ahí en teoría no tendríamos que fragmentar mucho el DNA. Entonces, eso va a depender. Entonces, vamos a ir a la terminal y vamos a empezar el ejercicio porque los ejercicios son un poquito largos. Entonces, vamos a empezar a correr programas y luego nos regresamos a tratar de entender qué es lo que está pasando, si les parece bien. Perdón, yo tengo una última duda. Sí, la escuchamos. No sé si puedes regresar a tu diapositiva. Pero... Por favor. Por ejemplo, ¿qué es más recomendable? Después del control de calidad de las lecturas, haces el ensamble y ya después mapeas. Pero, por ejemplo, si ya tienes los reads de buena calidad y esos reads los mapeas primero y después haces el ensamble, ¿qué sería el mejor camino? O sea, ¿primero ensamblar o primero tener los reads limpios, mapearlos y después ensamblar? Sí, los reads limpios y después ensamblar. Porque si no, la cosa es que ¿a dónde vas a mapear? Esa estrategia puede funcionar si tienes un genoma de referencia. Por ejemplo, si estás trabajando con una comunidad que esté muy bien descrita, a lo mejor ya tienes el genoma de referencia de los organismos más abundantes. Entonces, ahí sí te conviene mapear. Pero normalmente no es así. Normalmente no conocemos la diversidad. Y es más, si tú podrías mapear, podrías mapear, pero seguramente vas a perder un montón de reads que no van a pegar en ese organismo específico. Entonces, te perderías un poco de la diversidad. Es por eso que es mejor ensamblar primero. Mapear después para conocer qué tanto recuperamos de ese organismo que estamos mapeando. O hacia ese conti o scaffold. Salvo algunas excepciones. Porque, por ejemplo, cuando tienes muestras que tienes muchas células de hospedero, te conviene primero mapear para evitar lo que son muchos procesos bioinformáticos que no son de los microorganismos que tú estás buscando. Entonces, sí hay unas excepciones. Ajá. No sé si te quedó claro, David. Sí, sí, sí. Entonces, va a depender más bien de lo que estés buscando, ¿no? Sí, un poco depende de lo que estés buscando. Pero sí, en realidad, si tu muestra es, por ejemplo, una muestra de suelo o una muestra ambiental, entonces definitivamente te vas a perder de toda la diversidad. Porque estás partiendo de la idea de que en las bases de datos ya está todo. Pero justamente el árbol de la vida lo que nos está diciendo es que en las bases de datos no está todo. Y que no conocemos absolutamente todo. Y que en realidad estamos describiendo, por ejemplo, ayer Brett nos platicaba de los nuevos linajes que ahorita creo que se están describiendo como 11 o más film nuevos. Entonces, quiere decir que eso simplemente no está en las bases de datos. Entonces, si tú intentaras adoptar contra toda la base de datos de Repsec, te estarías de todas formas perdiendo diversidad. Esa sería la cosa. Ok, muy bien. ¿Qué era el beaming? Muy bien, muy buena pregunta. Entonces, el proceso de beaming es el proceso, a ese proceso bioinformático, al proceso más bien de reconstrucción de genomas, se le conoce como beaming. ¿Por qué? No estoy muy segura por qué. Pero básicamente es el proceso de identificar los organismos, de ensamblar los organismos a partir de los contextos que ensamblamos. Entonces, espero que las cosas vayan teniendo más sentido con el tiempo, cuando vayamos avanzando. Entonces, vamos a la terminal para empezar el ejercicio. Y ahorita nos regresamos a la presentación, si les parece bien. Bueno. Entonces, si ven el libro, la primera parte es un poquito la parte de secuenciación, lo que decíamos ahí. No vamos a detenernos en eso, en esa parte. Luego les puse una, bueno, les puse ahí las ligas, algunas de las tecnologías de secuenciación que existen, por si en realidad tienen muchas dudas, pueden ir hacia allá. Algunos programas o formas en las que pueden acceder al control de calidad de secuencias. Y luego algunos programas con los que pueden hacer ustedes el ensambio. Entonces, en este taller no nos vamos a enfocar ni vamos a ir hacia la parte de limpiar secuencias, ni tampoco vamos a hacer un ensamble de un metafenoma, porque partimos de la idea de que ya llegamos hasta ese paso. Entonces, vamos a empezar con la parte de Mateo. Entonces, de hecho, vámonos hasta el BIN. Entonces, si van a la sección 7, por favor, 7.5, que dice BIN, van a ver que la sección está dividida en tres. MaxBin, Metabat y ComCode, que son los programas que vamos a correr. Vamos a crear una carpeta. Yo voy a crear una carpeta que se llame prueba. Ustedes deben de estar en su home. Si yo entro a mi home, pues tengo un montón de cosas, pero ustedes no deberían tener nada. Y yo voy a crear una nueva carpeta que se llame test. Entonces, yo siento que nos vamos a dividir en equipos para correr esto. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque los programas pueden tardar un rato. Entonces, vamos a hacer que cada equipo corra un programa de BIN. Eso es lo que me parece buena idea. Aquí hay diferentes formas de correr las cosas. Entonces, lo primero que les pusimos aquí fue que crearan carpetas donde van a crear ligas simbólicas hacia sus resultados. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hayan decidido, dependiendo del programa en el que se hayan metido, vamos a necesitar copiar algunos archivos que nosotros previamente creamos. Entonces, generalmente, como decíamos, para hacer el análisis de reconstrucción de genomas, necesitamos dos tipos de datos. Primero, el ensamble, que si nos vamos un poco a la presentación, representa esta parte. Lo que necesitamos primero es el ensamble de los contigs que generamos a partir de las lecturas de secuenciación. Y luego, un archivo que generalmente nos habla sobre la profundidad de secuenciación, que es una cosa que vamos a ver ahorita más tarde del mundo. Estos archivos, los datos que vamos a trabajar, provienen de un artículo que ya está publicado, pero son datos reales. Entonces, los datos son bastante grandes. Entonces, por eso es que nosotros los corrimos antes. Y ahorita lo único que van a hacer ustedes es crear ligas simbólicas a estos datos. Entonces, la primera recomendación es correr esta línea, que lo que les va a hacer es crear dos carpetas. Entonces, les va a crear una carpeta que se llama MaxV, que es la carpeta, por ejemplo, del programa este que se va a correr. Y les va a crear otras dos subcarpetas que son los datos y los resultados. Si ustedes hacen eso, van a llegar a esa carpeta. Bueno, les va a crear esa carpeta. Si entran a MaxV, van a tener estas dos. Y las siguientes líneas que les voy a pedir que, por favor, copien, son estas dos de aquí abajo. Ln-s es un comando que nos permite crear ligas simbólicas. Entonces, lo que está diciendo este comando es que crea una línea simbólica al archivo FASTA que está dentro de este directorio. Si ustedes hacen eso y se meten a datos, en data, ahí tienen el archivo FASTA con el que vamos a trabajar, y se ven azul claro porque es una liga simbólica. Si ustedes hacen ls-ltrh, van a ver que está direccionado a la carpeta original. Entonces, la razón por la que decidimos dar una introducción a cómo utilizar Honda es porque los programas que vamos a utilizar están instalados dentro de Honda. A ver, entonces parece que ya todos están listos para correr alguna cosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, Max Business, mi que tiene más Quintela, está bien. Vamos a tratar de seguir los pasos. Si ustedes se van a hacer un CD, si todos pueden, por favor, llegar a este primer paso, es la primer cajita en cada uno de los bloques. Entonces, una vez que ya tengan creadas sus ligas simbólicas, entonces vamos a activar el ambiente de Honda de cada uno de los programas, o bueno, de acuerdo al programa donde pusieron su nombre. Entonces, ajá, ahí es donde está todo el chiste. Si ustedes hacen Honda Environment List, como lo vimos hace rato, entonces les van a aparecer los diferentes ambientes de Honda, que son los que vamos a utilizar. Voy a activar un ambiente, que por ejemplo, yo voy a activar el primero, que es el ambiente de MaxBee. Entonces, en teoría no debería de haber ningún problema. Ustedes lo pueden activar. Yo me voy a meter a la carpeta de MaxBee. Y entonces les voy a pedir que una vez activen el ambiente, corran el comando que viene aquí abajo. Así, ahorita ciegas. Y vamos a tratar de dejar a los programas corriendo. Entonces, para que el programa no nos bote y podamos seguir haciendo cosas, agreguen, por favor, al principio del script que vayan a correr. Los que van a correr con Cod va a ser como más complicado. Son más pasos, pero si quieren nos quedamos en el primero. O bueno, vamos haciendo uno por uno. Si ustedes agregan este NoHoop al principio de su comando y este simbolito al final, entonces el programa va a correr en el background de su computadora, bueno, de la computadora del servidor y les van a liberar la terminal. Esa es una opción que pueden hacer por si acaso tienen miedo de que por alguna razón vayan a cerrar su terminal. No es obligatorio, pero lo pueden hacer. MaxVing no tiene ningún problema, ¿no? Es un programa que corre muy sencillo. Este... ConCod y MetaBat, pues, pueden tomar un poco más de tiempo. Lo que ustedes estuvieron copiando y pegando, bueno, crearon ligas simbólicas hacia los ensambles. Es decir, este paso. Y también crearon ligas simbólicas hacia los archivos de profundidad de secuenciación, que ahorita les voy a decir que son. Entonces, normalmente lo que tenemos es un ensamble. Esto es como una representación de un ensamble. Y entonces, cada uno de estos cuadritos aquí representa un Conti. Entonces, la pregunta del Bini o del agrupamiento, ¿cómo reconstruimos los genomas a partir de nuestro metagenoma? Proviene de aquí. O sea, ¿cómo sabemos qué Conti pertenece al organismo inicial, no? Entonces, inicialmente tenemos una comunidad microbiana así, la partimos en pedacitos, nos quedamos con pedacitos muy cortos, los ensamblamos en pedazos más largos, que llamamos Contics, y luego tenemos que ir, los Contics, desafortunadamente, y tampoco los Rids, se ven con estos colores. En realidad, si viéramos eso, veríamos puro gris, ¿no? Es lo que veríamos, porque en realidad no sabemos a qué pertenecen las lecturas, a qué organismo pertenecen las lecturas. Entonces, es como el gran predicamento de la reconstrucción de genomas. ¿Cómo sabemos qué pedacito o qué Contic pertenece a qué grupo o a qué organismo de la muestra original, no? Entonces, déjenme decirles que la forma en la que los programas, como el que acaban de correr, reconocen eso, es a través de dos parámetros. El primero es la frecuencia de nucleotus. Entonces, en este artículo, aproximadamente, creo que es de 1960, describieron o se dieron cuenta que los genes tenían un cierto patrón o que podías agrupar genes a partir de cierto patrón de dos nucleótidos. O sea, el patrón de dos dinucleótidos de ciertos genes permitía agruparlos, ¿no? Es una cosa que vieron en los 60s. Y después ya, como por ahí de los 90s, casi principios de los 2000s, empezaron a hacer más investigación alrededor de esto y descubrieron que esa misma frecuencia que ven al nivel de dos nucleótidos, por ejemplo, piensen en el contenido de QC, se repite con cuatro nucleótidos. Entonces, lo que vieron fue al principio, por ejemplo, en este artículo, es que podías agrupar genes a partir de esta frecuencia de dinucleótidos. Y después, conforme fuimos teniendo más información y llegamos a tener genomas, entonces pudieron partir estos genomas en pedacitos de dos o de cuatro y lograr agruparlos. Esto es como una propiedad biológica que encontraron en los genomas que nos permite clasificar. Entonces, a principios de la década, a finales de la década pasada, antepasada de los 2000s, estas alternativas o esta propiedad de las secuencias que nos permite agruparlas en base a su frecuencia de nucleótidos, se empezó a utilizar dentro de la metagenómica. Y entonces fue como se empezaron a reconstruir los genomas de las muestras metagenómicas o complejas, como las que estábamos viendo. Entonces, un parámetro que se utiliza para poder diferenciar estos organismos en estas comunidades es justo esa, la frecuencia nucleótida. Este es un artículo del 2009, en realidad, aquí hay un error, donde justamente lograron separar, o es la primera vez donde logran separar, dos genomas de una muestra metagenómica. Y aquí lo que les trato de demostrar es, por ejemplo, en este eje que están viendo aquí abajo, lo que están viendo es la frecuencia de tetranucleótidos. Entonces, si se dan cuenta, en este organismo que es leptospirol grupo 2, tiene una frecuencia nucleotídica dada, ¿no? Pero esta frecuencia nucleotídica, si se compara con, por ejemplo, este ferroplasma, es distinta. Entonces, quiere decir que cada organismo tiene una huella en cuanto a su frecuencia de nucleótidos. Entonces, si hiciéramos una, y si hiciéramos, por ejemplo, una matriz, utilizando esta información, podríamos clasificar estos organismos o todas las muestras metagenómicas. Es decir, tomar todos los reads y calcular la muestra, la cantidad de nucleótidos o tetranucleótidos que tiene la muestra, podríamos generar un agrupamiento. Entonces, por eso, como decía Nelly, el hecho de que este proceso se llame beaming y que tenga que ver con el agrupamiento de cosas tiene todo el sentido. Entonces, una de las cosas que se utiliza o que se ha utilizado para la reconstrucción de genomas a partir de los metagenomas es justamente la frecuencia de nucleótidos. Sin embargo, hay otro valor que se utiliza que es la cobertura diferencial. Me voy a adelantar porque hemos tenido esta pregunta desde hace ratito. ¿Qué es el mapeo? Cuando digo mapeo, me refiero a esto. Nosotros ya dijimos que teníamos un montón de reads, que son estas lecturas pequeñitas, que después ensamblamos en pedazos más grandes a los que llamamos contes. Entonces, lo que hacemos después en el proceso de mapeo es tratar de ver, alinear más bien estas lecturas a los diferentes contes. Y eso nos va a dar un valor de cobertura. Entonces, con ese valor de cobertura podemos saber qué tan representado está un contig dentro de una muestra. Entonces, los programas de Bini, como el que ustedes acaban de correr, utilizan los valores de cobertura diferencial de cada uno de los contigs para poder agrupar. Entonces, por ejemplo, pensemos que ustedes tienen una muestra metagenómica, o bueno, tienen un proyecto metagenómico y tienen cuatro muestras diferentes. Entonces, cada una de estas barritas representa un contig. Entonces, y esto es como la abundancia de cada contig en las diferentes muestras por tiempo. Entonces, si ustedes ven, esta barrita más grande que yo les puse aquí hace referencia a cada uno de los contigs. Y estos chiquitos son los reads. Entonces, lo que calculamos, o con la cobertura lo que calculamos es cuántas veces podemos alinear este pedacito o este fragmento a cada uno de los contigs. Entonces, los programas de Bini, lo que utilizan es esta información. ¿Qué tanto, por ejemplo, varía por la cobertura de una, hacia un contig específico, no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, si tomamos estas muestras y las ensamblamos en conjunto, entonces, podemos ver que, por ejemplo, el contig rojo tiene una cobertura más corta o más baja en este tiempo, pero tiene una cobertura más alta en este y así, ¿no? Pero podemos identificar patrones. Y este patrón se vuelve a presentar en este otro contig rojo. Entonces, otra vez, si ponemos esta información contig rojo y contig amarillo en una matriz, entonces, vamos a poder agrupar los diferentes contigs basados en la cobertura que tienen a lo largo del tiempo o a lo largo de las diferentes muestras. Y eso también nos va a permitir diferenciar los grupos. Entonces, la mayoría de los programas de Bini se valen de estas dos estrategias para separar los contigs en identidades o genomas individuales. ¿Estos Bini, entonces, solo se hacen para organismos conocidos? No. En realidad, esto es para identificar nueva diversidad. Sobre esta parte del mapeo, veo que en el libro hay una sección. ¿Vamos a revisarlo eso? ¿Hay una medida de calidad de esa cobertura? ¿De calidad? No exactamente. Es una medida de qué tan representado está Hugo, cada uno de los contigs. Pero, bueno, ¿hay algún programa para hacer esto? Claro, hay varios programas. Ahorita, si quieres... De hecho, sí tenemos un ejercicio sobre eso y vamos a tratar de verlo. Entonces, este es básicamente el flow del trabajo. Tenemos una muestra metagenómica, una muestra ambiental, extraemos el DNA de esa muestra ambiental, recuperamos lecturas cortas que son ensambladas después para generar contigs y scaffolds y después utilizamos la información tanto de la frecuencia nucleotírica como la cobertura, o sea, el mapeo de estas lecturas hacia los contextos que ensamblamos para identificar unidades discretas que en este caso son los genomas que ensamblamos a partir de esta muestra ambiental que en la terminología, digamos, del área se llaman MADS que viene de este nombre, metagenome assembled genomes. Entonces, ahorita corrieron ustedes estos programas que son programas que utilizan estas dos estrategias. Por ejemplo, MaxBee utiliza la frecuencia de tetranucleotidos y la cobertura de cada scaffold y además hace como un primer screening identificando marcadores de copia única y después identifica de esa forma ciertos VINs y luego utiliza la frecuencia de tetranucleotidos y la cobertura por scaffold para identificar los VINs. Concord, por ejemplo, que fue el programa que ahorita tuvimos problemas para correr, utiliza la frecuencia de tetranucleotidos y también la cobertura por scaffold y Metabat también utiliza estos mismos dos parámetros. La mayoría de los programas varía en el algoritmo que van a utilizar para hacer el clustering, más o menos. Ok, entonces podemos ir a revisar los outputs que generaron y tratar de ver qué es lo que está pasando. Bueno, ahorita le toca a Yalbi. Ahorita si quieren vamos a ir a una plática, Yalbi nos va a platicar sobre paquetes de R que están asociados a la metagenómica y regresamos para tratar de ver los outputs que generamos al correr los diferentes programas. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video.